y la cantidad de empleos que de ahí surgirán, ya que estamos convencidos que será una plataforma para hacer negocios, siendo el día de hoy el arranque y presentación oficial de Construyendo Chihuahua 2008, que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de noviembre de este año en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua. Muchas gracias.